¿Ya? 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 ¿Se lo probé? Yo! Oh! 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 Yeah! Así es como divago y este vaga el vagabundo Pero no hace nada mi freestyle de mundo No estoy en el izquierdo yo sí que soy grotesco me dasasco Y en los teidos hoy me quedo moribundo Tiro palabras para que no tires nada Pero este no tira nada, lo demostré un segundo Si te lo dejo claro en batallas anteriores es porque sos inferior a todo lo que yo tiro Vas a ver que yo tiro pero esa ciega justo es el ciego que hoy se va a quedar mudo Porque logros me parece no tiene ninguno Y si yo sumo resto sumo este lo comprimo Lo vas a ver bien rimas que están en el terraplén Pero te entierras y te entierras ves que Las rimas te encierran vienen como esta celda y el ángel hoy se cae cuando viene y está bien Miran las rimas yo no soy intangible Soy castiginoso tenebroso y lo viste No estoy así pero ya no quedas libre Las árgolas son pájaros que ahora se extinguieron El que se extinguieron vos sos el jama El que la come y la mama El que hace que todos me la laman Porque a vos te siguen todos Porque a vos te siguen todos El que sos otro bobo Para mi sos el que le robo Como yo a vos te le robo a todos Te robo uno Te robo dos Te robo tres Nos fuimos La cana no, no vieron Bueno La cana no vino Estoy tomando vino Así lo hago vos Para mi no sos guino Andate a los planes guine A los planes fitness Soy primo Mierda Voy a romperte las piernas Queren que no haga talento Pero después Digo que te falta talento No Es talento Aguenta Aguenta Alguien quería pedir Aguenta Así No vas a maniobrar Esto es justo para tu paladar No vas a esperar Nada más Venite tú allá Y te vas a ir Al caminar Haciendo dedos No pides Te vas a ir de una patada Y no El líder Gastaste plata Al pedo Y te viniste Te vas a pata Esto te mata Seguramente vas con un destapador De corchuna lata A abrir Y se va a romper al medio Que me vas a decir Está todo bien Si te maté Y vos sos como Un fracaso No habría una lata De pata Así es como empiezo Mi rap está en el terreno Vos estabas caminando Y me hiciste dedo Yo estaba en el líder Pero no estaba libre Porque mi rap es Inconvencible Cuando lloras llego Te prendo fuego Pero no estás en la hoguera Porque mi cristal Te envenenan Esto indestructible Yo sí voy volando Como un globo aerostático Y vos sos El primogénito Que no es indestructible Lo vas a hacer Porque yo te contesto todas Y las rimas que pasan Como el tiempo Pasan las horas Pasan y traspasan Sobre estos pasadizos Porque no hay una flauta Que es muy productora No lo va a entender Mi rima es la serpiente Que le canta a la flauta Para que sea transgente Pero mi freestyle Está continuo Y demente Las páginas Son lápidas Que se quedan enfrente Para tirar balajas Me sobran segundos Pero el tiempo No va a eso Necesito conmigo Vas a ver Que no estás en tu clioca Porque te quedas pondrido Con todo lo que yo tiro Acá estamos Jurado 3 2 1 Replica Replica Eh Mo Mo El beat Morre Tutum 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 No Es negro Bueno Me dame una seca ¿De quién es este un fuego azul? ¿De quién es este un fuego azul? Digo un fuego azul No el tuyo no es ¿Por qué mentí? Diste fue el primero en hablarlo Por eso dispara las palabras Que me sobran cartuchos Para vos escucharte a mí No me parece mucho Porque a palabras oídos sordos Ya no te escucho No digas Son dos y dos Son dos Que vos no Tienes ni niñera Te lavan calles A los dos Tienes Si a vos Tres pico Tres antico Tres a mi No rima Si no está el micro Tu micro es en vano No salís a la calle Sin la mano De tu hermano Solo es Desde mi frita Él está con las trabas Pero no te meto nada A mi freestyle No da trabajo Ey No da trabajo Claro Para que te empaches Vos no salís de la mano De tu hermano Que te empaches Hay de la esquina Pa' que maten Haciendo la boca Tan loco de remate Loco de remate Pero doy el jaque mate Y un combate Va sonando Pero va teniendo frases Para tirar palabras Me sobran los combates Pero uno por uno Vos no sumo a las frases Ey, no sumas a las frases Así lo hacemos Tras de truco Para mí Vos sos más rojo Que mi sangre Te hago truco Te sigo todo esto Que mierda Ey No se hembra Acá tenés la hembra Acá seré la hembra Pero hoy yo soy el ancho Para ganar la campanada De este primer asalto No tenés los golpes Contra este raperonato Vos no tires palabras En serio Que yo doy impacto Ey Vos vas sin rato Para mí Sos todo un tarado Que vos haces el asalto Vos acá salís robado Haciendo rap Sí Para mí Vos sos un tarado Estás tocando Todo consolidado Y tomado Si la Hoy tomado Pero no lo entiende Va a saber Que mi freestyle Ahora siempre se sobreentiende No tirás palabras Porque soy honesto A mí me estás robando Y yo te estoy robando el tiempo Ey Me robás el tiempo No la veo No sé qué seo Así lo hago en el mar Yo soy seo Escúchame una cosa Mocosa Son la mitad de carrera O iza No te quedes robado O iza Te quedes grabado Jurado 1 Elenco 2 1 Research No Tal customers Dave el juguete me encanta y la voz no te frena nena tampoco el frenesí estoy que flota y como floto cuando chupas la pelota las piernas si hablas de las pelotas pero a mi me sobran para dar porque me sobran huevos vos no tenes nada y tu triste no la cota no me rompa las pelotas tampoco vengas de nuevo pero me parece que te voy a decir 7 goles yo tengo 40 goles 40 goles pero este no lo entiendes porque no sirven dos gallos en un mismo gallinero no lo vas a entender no me hables de los huevos y las pelotas me sobran varios cuando me lo muevo son posteros bueno ahora si jurado 3,2,1 definitiva no hay réplica pasa llama pasa llama y y